se va yendo la tarde y le dando paso a esta noche de hoy viernes 26 de agosto 2022 estamos en el centro histórico de la ciudad de santiago de cali comienzan a encender las luces de los carros de las motos y lentamente la tarde se va yendo para darle paso a esta nueva noche de hoy viernes 26 de agosto 2022 anochecer en la ciudad de cali porque ahora cogemos la moto y nos iremos hacia la variedad de siloé por eso comenzamos este vídeo acá en el centro histórico ayer también hicimos lo mismo lo comenzamos aquí lo terminamos en siloé y aquí vamos por el centro histórico por bellas artes vamos hacia el puente de la cervecería hacia el boulevard del río en el inicio de lo que será esta nueva noche de hoy viernes 26 de agosto de 2021 siluete ven yo tú siluete ven yo tú en el inicio de esta nueva noche nos vamos a meter por el parque de las piedras el parque de los periodistas se oyen de la tarde acá en la ciudad de cali pero precisamente la verdad si lo ve hoy es viernes 26 de agosto de 2021 está ocultando la tarde y llevando paso hasta el nuevo anoche de hoy viernes 26 de agosto de 2022 este es el río cali siluete ven yo tú siluete ven yo tú siluete ven yo tú acá desde el puente de la cervecería acá en la ciudad de cali en el inicio de esta nueva noche de hoy viernes 26 de agosto de 2021 siluete ven yo tú los lados del giro cali por el otro lado esto es el río cali y por el otro lado en el inicio de esta nueva noche o sea lo hacemos en sistema debemos hasta si lo ve o entregaremos este video solamente acá en el centro histórico de la ciudad, las piruetas de los ciclistas, vamos por acá por este espacio hermosísimo de lo que es el famoso parque Los Periodistas, en el inicio de esta nueva noche de hoy, viernes 26 de agosto, la tarde se va ocultando y le va dando paso a esta nueva noche. Se va yendo la tarde y le va dando paso a esta nueva noche de hoy. Hoy, viernes 26 de agosto de 2022. Continuamos en este inicio de la noche, hoy viernes 26 de agosto de 2022. Villanueva Belén, que lleva más de 60 años del barrio Villanueva a Siloé. Hoy viernes 26 de agosto de 2022, en el inicio de esta nueva noche, que íbamos a hacer allá, terminarlo en Siloé, pero parece que vamos a seguir haciendo más tomas en este anochecer en la ciudad de Cali. Siloé, 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 Siloé y Siloé en el Facebook. La tarde se va ocultando y le va dando paso a la noche de hoy, viernes 26 de agosto de 2021. así está la ciudad de cali estas horas de el inicio de la noche hoy viernes 26 de agosto vamos por la plazoleta jairo varela arriba seguimos en el inicio de la noche aquí en la plazoleta jairo varela hoy viernes 26 de agosto 2022 la tarde ya se va ocultando y le dando paso a esta nueva noche este viernes 26 de agosto continuamos en este bello anochecer acá en la ciudad de cali perfeccionalmente en la barra de silovel la tarde se va ocultando de hoy viernes 26 de agosto estamos en el centro administrativo de palcán la alcaldía de cali y al frente del consejo municipal de la ciudad de santiago de cali hoy viernes 26 de agosto de 2022 así es un anochecer acá en la ciudad de cali y también en siloé vamos a mostrar a ver si pronto vemos allá está cristo rey cerca siloé anochecer en la ciudad de cali pero también en siloé en el cerro de cristo rey en este anochecer que estamos haciendo acá en el centro histórico hoy viernes 26 de agosto 22 si no vete en youtube si no vete en youtube se va ocultando el sol como ustedes lo pueden observar allá allá se va ocultando el sol y le dando paso hasta la nueva noche de hoy viernes 26 de agosto el escritor caleño que murió en el poli si no vete en youtube si no vete en youtube en este inicio de esta nueva noche de hoy viernes 27 de agosto 22 ya vamos a terminar con el puente ortiz continuamos en este inicio de esta nueva noche de hoy viernes 26 de agosto 22 con el puente ortiz la iglesia de la ermita al fondo en este inicio de esta nueva noche abriendo la tarde y le dando paso a la nueva noche de hoy viernes 26 de agosto 22 volvemos acá en el centro histórico de la ciudad de santiago de cali y colombia sur continuamos en este anochecer acá en la ciudad de cali pero precisamente de 19 hoy viernes 26 de agosto de 19 anochecer en la ciudad de cali pero precisamente 19 hasta cristo rey continuamos con este enicio de la noche de hoy viernes 26 de agosto 22 desde el bulevar del río Acá en la ciudad de Cali La tarde ya se va ocultando Definitivamente Y le voy dando paso hasta una noche Siglo XXX Anochecer en la ciudad de Cali Pero especialmente en la barriera de Siloé Hoy viernes 26 de agosto de 2022 Si lo vete en YouTube Si lo vete en YouTube Este inicio de esta nueva noche Hoy viernes 26 de agosto Bueno que pasen buena noche Nos vemos mañana sábado 27 de agosto con más videos Pero en caso de que yo ahí se pretengo A algún agitador de riesgo físico En la comuna 20 más conocida Como la montaña mágica de Siloé Haremos un video especial para ustedes Un informe especial para ustedes Desde el centro histórico de la ciudad de Cali Este ha sido una nochecer acá en la ciudad de Cali Pero también en Siloé Chao, chao y nos vemos mañana con un video de hoy ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!